¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con las voces defensoras de los inmigrantes que durante una audiencia hoy denunciaron como inhumano el que se mantenga a los indocumentados encarcelados por tiempo indefinido y sin derecho a fianza. Esto mientras una caravana recorre varios estados del país para llamar la atención sobre la urgente necesidad de una reforma migratoria integral y que se detengan las deportaciones. Carlos Botifold tiene más desde Los Ángeles. Hoy en esta Corte Federal de California, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles argumentaron que es inhumano seguir encarcelando a inmigrantes en centros de detención por más de seis meses sin derecho a audiencias de fianza. La constitución da derechos también a inmigrantes y uno de los derechos es que si el gobierno va a detenerle por mucho tiempo, pueden pedir fianza. Al mismo tiempo que esto ocurría, a varios kilómetros de distancia, Rosendo de la Cruz, quien estuvo detenido, incluso fue deportado y regresó, se unía a una de las caravanas que están yendo por todo el país y que llegarán a Washington DC el 13 de marzo para llamar atención al dolor que causa la separación de familias. Yo fui deportado sin tener récord criminal y fui deportado justo cuando me detectaron cáncer avanzado en mi reunión derecho. A final de cuentas, más de 500 familias habrán participado en estas caravanas y viajado más de 20 mil millas por 19 estados. María Galván espera que testimonios como el suyo ablanden los corazones de los 38 senadores y 100 otros congresistas con quienes esperan reunirse durante su recorrido en favor de una reforma migratoria. Mis hijas fueron agarradas en la acción diferida. Ahorita ellas ya están protegidas para una deportación, pero mi esposo y yo todavía no. ¡Alto a las redadas! ¡Alto! Pero mientras se escucha el llamado para que cesen las deportaciones, en el pequeño pueblo de Murrieta, en California, esta tarde se alzaban voces de denuncias contra las redadas que, según activistas, llevaron al arresto de más de 20 trabajadores en los últimos días. Nuestras familias tienen miedo a salir a trabajar, a llevar a sus niños, porque es constante el acostumbramiento que están recibiendo. Hoy, tanto en la Corte Federal como en esta calle, se le pedía al gobierno detener los recursos que dedica a deportar o encarcelar por tiempo indefinido a inmigrantes que no representan una amenaza pública. En Los Ángeles, Carlos Botifol, Telemundo.